bueno estamos grabando la pantalla de nuevo verdad después de ingresar aquí al servidor vamos a escribir y que hay como les decía y aquí nos aparecen los siguientes aquí en este caso vamos a seleccionar la que dice hay que y que pero hay que el bypass en gsm iphone x podemos ver que aquí aparece el modelo vamos a hacer un error vamos a utilizar la página para que cargue un poquito y que escribimos y aquí nos aparece el iphone x ok aquí vamos a poder ingresar el número de serie vamos a pegarlo como puedes ver acá y vamos a donde dice ponga a la orden que después de darle clic aquí vamos a darle dice pista email orden historia para ver el historial de registros y aquí podemos ver que ya está en proceso lo que es el equipo que aquí está proceso el número de serie y aquí nos aparece en acción de espera en este caso solamente va a ser cuestión de esperar a que se procese el número de serie en el servidor aunque vamos a utilizar aquí como podemos ver aquí ya está en proceso ok ya en este punto ya está en proceso el número de serie o que aquí en este caso tuba tenemos todos los registros que hemos hecho este obviamente esperar un minuto 22 o a lo mucho tres minutos como mucho y ya se va a quedar procesado el número de serie y posteriormente nosotros le podremos dar aquí donde dice comenzar ok como puedes ver acá ya se está ya se registró de hecho a pesar de que en nuestro servidor dice en proceso vamos a utilizar aquí la página puede ver acá éxito ya está registrado ya que acá ya está activando el equipo el equipo verdad que ya no le dimos comenzar y vamos a esperar a que se termine de activar el dispositivo ok contigo es algo muy sencillo la verdad es que no tiene mucha ciencia solamente es procesar el número de serie lo más complicado lo primero era lo de los drivers confirmados y es de hacer bien el jailbreak ok como puedes ver acá ha hecho a disfrute el dispositivo y básicamente ya esto ha sido todo ya se activó el dispositivo ya quedó activado ya lo podemos probar aquí yo le voy a mandar mensaje al cliente comentándole que ya está listo su equipo nada más lo ponemos listo ahí sale él saluditos para este usuario y bueno pues ahí le hicimos ya un remoto verdad y pues bueno por eso es que lo estoy mostrando en el vídeo este estaban viendo como te digo pues ya está listo espero que te gustó mucho este vídeo como te digo cualquier cosa cualquier servicio que tengas o duda personalmente que por whatsapp o telegram mis redes sociales están aquí abajo en la descripción de este vídeo y rápidamente rápidamente te lo confirmó aquí en pagos automáticos rápidamente te lo voy a mencionar aquí obviamente estos pagos son para méxico en la tarjeta está que aparece 41 52 y las 66 46 estas dos son de méxico es van comer y la segunda la que empieza con 646 es del banco de oxxo de spin de 8 estas tarjetas son de méxico o sea tú puedes hacer transferencias a estas tarjetas y se te agregan puedes agregarte créditos automáticamente verdad por ejemplo aquí te dice varias restricciones si tú usas bbva o sea si tú eres de méxico y tienes banco bbva no tienes que transferir a la de bbva que es esta verdad aquí te lo dice de hecho ok no tienes que transferir a esto si tú eres bbva tienes que transferir a la otra que es a la de stp o sea de bbva a bb o no se puede si tú eres bbva puedes enviar a la de stp si tú eres de otro banco pues si puedes enviar a la de bbva sin ningún problema y el tercer método de pago es ahora sí que para muchos países es binance usdt ok es muy importante que tú sepas usar binance como comprar bitcoin como perdón comprar en la moneda usdt me equivoqué perdón como comprar usdt en la aplicación de binance si tienen dudas les voy a hacer un tutorial de cómo comprarlo sin ningún problema para que no tengan dudas desde 12 usdt para las personas que quieran recargar poquito ahí lo pueden hacer obviamente pues dependiendo si tú lo haces una transferencia te va a pedir el banco tapir diferentes datos código de rastreo etcétera el correo y el monto si tú tienes dudas pueden mandar un mensaje por ejemplo la transferencia de van comer igual seleccionas tu banco desde el cual tú estás enviando el criterio es el número de referencia o clave de rastreo cuando es una transferencia le sacas una captura regularmente no ahí te viene la clave de rastreo o el número de referencia que son los los números que se generan al crear la transferencia esos números los pones aquí donde dice la clave o en su caso el número pues lo pones aquí verdad es opcional si tú pones número pues tienes que ingresar el número o clave pues la clave y el correo de tu de tu usuario de tu del servidor por ejemplo regularmente quién es el servidor de los otros de los utilizados lanzar en mi perfil en la parte de arriba aquí vas a encontrar tu correo este es tu correo electrónico que vas a tener que poner aquí verdad así que vienen escribes el correo pones el correo ahí es seleccionante coppel como es el número de referencia el número que se generó por ejemplo y el monto enviaste 400 pesos las comprobar pago y se va a comprobar el pago que tú enviaste ok en el caso de binance es muy fácil las binance tú este es el correo al cual tú me tienes que enviar en los usdt que tú quieras recargar recuerda que se puede desde un dólar desde 1 sd te lo puedes hacer un crédito es un usdt si quieres 10 créditos son 10 usdt verdad el azar donde dice pagar y aquí vas a poner el número el usar rey de tu binance verdad el ser rey de tu binance toma lo consigues desde la aplicación y ahí viene el tu uso a tu nombre de tu usuario de binance tu correo que era el que el que pegamos ahorita del servidor y el monto 5 10 dólares 100 dólares lo que hayas enviado las comprobar pago y se comprueba si tienes dudas de esto mandame whatsapp un telegram obviamente tienes que saber que estás como te lo vuelvo repetir estas dos tarjetas son de méxico tú eres de méxico puede hacer transferencia y se agreguen créditos y está también transferencia para agregar créditos para muy muy práctico sin necesidad de que yo te esté autorizando tú lo puedes hacer automáticamente y en el caso de binance pues bueno así es para muchos países verdad y tienes que saber usar binance espero que te gusta mucho este vídeo si tienes alguna duda ya sabes que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción de este vídeo y recuerda que en el servidor puedes utilizar muchas cosas como certificados muchos procesos remoto checks de apple y remover pro y removing minacris el de pro y que hay muchas cosas que puedes utilizar un log de redes y móvil trackpoint y móvil sprint código motorola y muchas cosas más que podemos procesar así que bueno espero que te ha gustado mucho y no dudes en suscribirte al canal de youtube registrarte en el servidor para que veas todos los servicios que tenemos y si tienes dudas ya sabes que mis redes sociales van a estar aquí abajo en la descripción de este vídeo nos vemos en un próximo tutorial